En este vídeo vas a aprender a diseñar en Figma un prototipo de login o registro de usuario totalmente realista pero sobre todo funcional. Un prototipo en el que además podrás escribir en los inputs diseñados directamente desde tu teclado para insertar un nombre de usuario y contraseña. Además sabrás crear la lógica necesaria para validar contraseñas y acceder a un espacio personal o mostrar mensajes de error en el caso de que esa contraseña no sea correcta. Vamos, un prototipo muy realista gracias a la lógica que podemos aplicar en nuestros diseños de Figma. Una lógica que vas a aprender a usarla en este vídeo. Y de paso te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte nada. Y para ver cómo hacemos este login o registro funcional necesitamos una cuenta profesional y además tenemos ya este diseño creado donde observamos el componente de un botón, el componente del input password que es el que utilizaremos para insertar la contraseña y así acceder al espacio personal. Vemos que tenemos la propiedad state con tres opciones diferentes, default, active y error que son estos tres diseños que observamos. Además también tenemos el input user únicamente con dos estados, el estado default y el estado active. Aquí simplemente hemos creado dos estados y estos dos inputs diferentes los insertamos en la página de login. Ahí observaríamos cómo tenemos el input user, ahí vemos el nombre y aquí tenemos el input password. Ahora veremos por qué hemos creado dos componentes diferentes. Además también hemos creado esa instancia del botón para colocarla justo por debajo. Si vamos a la pestaña de prototype y observamos precisamente el botón tenemos ese efecto hover para cuando pasemos el ratón por encima veamos esta transición de una variante a otra y si lo quitamos volveremos a la variante original. En cuanto al input password con el evento onclick pasamos a la variante active. Lo mismo también con el input user y si volvemos a clicar volveríamos a la variante original. Esos inputs y el botón lo tendríamos insertado dentro de la página de login y ahí vemos esas conexiones para pasar del login al home y ahí también para volver del home al login. Vamos a seleccionar el frame de login, nos vamos a la barra superior para ver esa navegación. Si clicamos vemos cómo esos elementos son clicables, vemos cómo los inputs al clicar encima pasamos del estado default al active y si pasamos el ratón por encima del botón hace ese efecto hover. Si clicamos vamos a ese espacio personal y si clicamos en este icono de aquí volveríamos al login. Muy bien, este prototipo de momento no tiene ninguna funcionalidad más allá de la navegación así que lo que debemos hacer es irnos a la pestaña de design y seleccionar la opción de crear variables. Para ello nos vamos a local variables, nos aparece la ventana emergente y vamos a crear las variables necesarias. Todas las variables serán de tipo string así que creamos la primera que renombramos como placeholder user. En cuanto a su valor vamos a escribir username y esta variable la insertaremos dentro del input user. Ahora hacemos una copia es decir vamos a duplicar la variable y vamos a reescribir su nombre como placeholder password y como valor vamos a escribir password. Esta variable como no la insertaremos dentro del input password. Hacemos una nueva copia, en este caso ya la variable correspondiente al password y escribimos una contraseña que es la que vamos a validar, en este caso una contraseña sencilla a abb y por último ya hacemos la última variable que será la de estado o state y como valor vamos a escribir default. Esta variable la reescribiremos para poder cambiar dinámicamente por ejemplo el input. Ahora cerramos esta ventana emergente y ya vamos a empezar a trabajar con la lógica gracias a las variables que hemos creado. Para ello lo primero que vamos a hacer es irnos al texto que tenemos dentro del input user y le asignamos la variable que acabamos de crear de placeholder user. Vemos cómo se reescribe ese texto y lo mismo para el input de input password. Hacemos exactamente lo mismo y le asignamos la variable placeholder password. Vemos cómo se reescribe ese valor también. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear un condicional dentro del input en su estado active para sobre escribir con nuestro teclado el placeholder que acabamos de insertar en cada uno de los dos. Para ello nos vamos al primer input, al input password y en su estado activo. ¿Por qué? Porque al clicar pasaremos a ese estado y es ahí en el estado active donde escribiremos a través de nuestro teclado. Para ello nos vamos a la pestaña de prototype, creamos una nueva interacción y lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción de aquí, Key Gamepad. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada vez que presionemos sobre la letra A de nuestro teclado ejecutaremos una acción y esta acción será un condicional. Seleccionamos condicional, ahí observamos cómo ya tenemos el icono del condicional sobre el input en su estado active y vamos a escribir la expresión. Esa expresión es un condicional en el que si placeholder password, que es la variable, es exactamente igual ahora entre comillas a password, que es el valor que tiene por defecto esa variable, entonces podremos añadir una acción. Esa acción es aplicar la variable. Vamos a seleccionar set variable y seleccionamos aquí la variable placeholder password en el que reescribiremos ese valor por la letra A. Y si no, si por ejemplo hay otro valor diferente, lo que haremos es directamente aplicar la variable placeholder password y añadiremos, es decir, al string, ahí observamos, a tu string, la propia letra A. La debemos escribir entre comillas en ambos casos, si no, no funcionará. Cerramos esta ventana, ahí tenemos el condicional y si nos vamos al frame de login y a continuación a la barra superior para ver el preview y clicamos en el input de password, vemos cómo se pone en estado active y puedo presionar tantas veces como quiera la letra A de mi teclado, que ahí vemos cómo se va escribiendo sucesivamente. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la letra B y con la letra C, pero voy a pausar el vídeo para que no se haga tan largo. Una vez creados los otros dos condicionales, ahí observamos cómo tenemos las tres letras, vamos al frame de login, abrimos el preview, clicamos en el input de password y vemos cómo podemos escribir cada una de esas tres letras. Esto lo podemos hacer con cualquier tecla de nuestro teclado. Y ahora lo siguiente que haremos será crear un condicional para que si escribimos correctamente el valor de la variable password, podamos acceder a este espacio personal. Y si no la escribimos correctamente, nos aparezca este estado de error en el propio input. Para ello cerramos la ventana del preview y nos vamos al botón, pero al botón en su estado hover. ¿Por qué? Porque ese es el estado en el que nos encontraremos a la hora de presionar y poder ejecutar esa acción con el evento onclick. De la misma manera que hemos creado en el estado active del input, aquí lo hacemos en el estado hover del botón. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar la opción de crear otro condicional y vamos a escribir la expresión. Esta expresión vamos a decirle que si por ejemplo placeholder password es exactamente igual a password, es decir, todo lo que escribamos dentro de placeholder password, añadiremos una acción y esta acción será navigate to, es decir, podremos navegar desde login hasta la home. Y en el caso de que no sea igual al ejecutar este evento onclick, lo que haremos es llamar a la variable de state y esta variable de state vamos a reescribirla. Seleccionamos set variable y a continuación state y aquí reescribiremos el estado, es decir, entre comillas escribiremos la palabra error, cerramos comillas y de esa manera cambiaremos el estado del input. Lo que nos queda hacer ahora es volver a la pestaña de diseño y seleccionamos el input de password. En el input de password tenemos aquí el estado, pero no le hemos aplicado ese valor mediante la variable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Observamos que tenemos el icono para aplicar variable en el estado y le aplicamos la variable state. De esa manera cambiará dinámicamente si se cumple ese condicional o no se cumple. Vamos al preview y ahora vamos a escribir por ejemplo a abb, que es la contraseña correcta. Vemos cómo accedemos al espacio personal. Refrescamos y si por ejemplo escribimos otro valor diferente, ahí observamos cómo cambiamos dinámicamente el estado y ese input nos aparece con su estado de error, conforme esa contraseña seña no es correcta. Ahora lo siguiente que haremos es, mediante ese botón de cancelar, eliminar todo el valor que tenga escrito el input de password para volverlo a escribir correctamente y poder acceder al espacio personal. Para ello nos vamos a la pestaña de prototype con ese icono seleccionado y con el evento un clic le vamos a añadir una acción. Esta acción será set variable, es decir, aplicar variable y aquí llamaremos a la variable placeholder password y la reescribiremos como string vacío. Ahí observamos únicamente las dos comillas, vaciaremos el contenido. Pero no solamente esto, sino que podemos añadir otra acción que será el change to. Y esto nos permite devolver ese input al estado active para que pase de error a active nuevamente. Así que vamos a ver cómo queda. Ahí tenemos esa variable aplicada. Nos vamos al preview, clicamos encima de password, escribimos abc, vemos que la contraseña es incorrecta y si clicamos ahí vemos cómo desaparece todo ese valor para volver a escribir la contraseña correcta y si poder acceder a ese espacio personal. Ahora lo que haremos es exactamente lo mismo que hemos hecho con el input password, pero en este caso con el input user y de esta manera no interferir en el teclado cuando escribamos el nombre de usuario o la contraseña. Ahí además también actualizaremos donde estamos leyendo profile con el nombre de usuario que queramos escribir. Para ello seleccionamos el input user en su estado active y hacemos el mismo proceso. Seleccionamos key gamepad, escribimos la letra A, le aplicamos el condicional y hacemos la misma condición que si placeholder user es exactamente igual a username, entonces podremos escribir la letra A. Y si por el contrario hay algo escrito ya previamente, reescribiremos y añadiremos también esa misma letra A al string. Pero nos falta una última cosa y es que de la misma manera que hemos insertado la variable dentro del texto del placeholder de ese input, ahí observamos como pone username gracias a que le estamos aplicando ese valor, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. De esta manera cambiaremos dinámicamente el texto, así que aplicamos la variable para que nos aparezca ahora sí username. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar el frame de login, en el input user escribimos varias veces la letra A, en el input password escribimos la contraseña correcta y accedemos al espacio personal donde vemos ahí ese nombre de usuario actualizado. Ahora lo que vamos a hacer es insertar más letras, o sea más posibilidad de escritura a través de nuestro teclado en este input, pero para ello vamos a parar el vídeo y volveremos cuando esté finalizado. En este caso únicamente he insertado cuatro condicionales para poder escribir mi nombre y con esto ya lo tendríamos todo creado a nivel de condicionales en cada uno de los inputs, en el botón y lo que vamos a hacer es seleccionar el frame de login y aquí sí que vamos a verlo con la opción de presentación. Se nos abre una nueva pestaña en el navegador, ahí por ejemplo escribimos el nombre de Xavi, nos vamos al input de password y escribimos incorrectamente la contraseña, clicamos en login y nos aparece el mensaje de error, borramos lo que acabamos de escribir para poder reescribir nuevamente la contraseña correcta y ahora sí acceder al espacio personal con el nombre de usuario actualizado. Muy bien, con esto ya lo tendríamos todo, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido a crear este tipo de prototipos, si queréis saber más dejármelo en los comentarios y también suscribiros a mi canal, chao.